En este vídeo vamos a hablar de un concepto importante, que es el concepto de ligadura, que ya hemos hablado de él bastante en cinemática de la partícula, pero ahora vamos a hablar un poquito más. Cuando hablo de ligadura voy a referirme a dos tipos de ligaduras. Una evidente, que es la ligadura por una cuerda inextensible, por una cuerda ideal, vamos a decir, inextensible y sin masa. Y el otro tipo de ligadura, en realidad, deberíamos hablar de ello un poco más en detalle, pero vamos, lo vamos a introducir aquí, que es lo que llamamos la condición de rodadura. ¿Qué es lo que significa? Es rodar sin deslizar. Es decir, cuando tenemos un objeto rodando sobre otro, hay rozamiento, bueno, pues si no desliza, es decir, si el rozamiento es estático, pues entonces a eso le llamamos condición de rodadura, y eso también nos da una ligadura. Vamos a empezar por la de la cuerda y vamos a coger un ejemplo familiar. Imaginaos una bici, tenemos el plato y tenemos el piñón, y luego tenemos aquí la cadena que lo conecta. ¿De acuerdo? Bien, podemos hacer una especie de argumento parecido al que hemos hecho otras veces. Si cogemos aquí un trocito de cuerda, cuando este trocito de cuerda avanza, pues esto va a ocupar el mismo arco de cuerda, es decir, si esto es un centímetro, pues esto va a ser un centímetro, y aquí igual, esto venía de otro centímetro que teníamos aquí oculto en este plato. ¿Vale? Si hacemos eso cada segundo, pues entonces vamos a definir este punto como punto A, tendrá un cierto radio, y este disco girará con una cierta velocidad angular, y este tendrá un cierto radio B, y tendrá una cierta velocidad angular. Bueno, pues este argumento de que cada centímetro que avanza la cadena en línea recta es igual a un centímetro en curva y otro centímetro en esta curva, significa, vamos a llamar a este punto C, que la velocidad de A es igual a la velocidad de B igual a la velocidad del punto C. ¿Vale? Esta va a ser nuestra primera ligadura. Podemos utilizar información sobre el movimiento circular, y decir que omega A por RA es igual a omega B por RB. ¿De acuerdo? Eso significa que este producto es constante, luego a más radio, pues menos vueltas da, ¿vale? Algo con lo que tenemos bastante familiaridad. Bien, esta es la relación fácil. Vamos con otra que es un poquito más difícil. Fijaos que yo podría decir lo mismo, ¿no? Cada centímetro por segundo al cuadrado, es decir, lo que se acelera este cachito de cadena se va a acelerar en curva, pero fijaos que esto es simplemente el módulo de la aceleración. Así que la segunda ligadura, y esta es la más importante, así que mucho ojo, es que la aceleración tangencial de A es igual a la aceleración tangencial de B y es igual, como este punto está en línea recta, simplemente a la aceleración de C. Así que cuando comparamos puntos en una recta con puntos curvas, lo único que nos importa son las aceleraciones tangenciales. De nuevo, si nos fijamos en el movimiento de este, pues tendremos que la aceleración angular de A por su radio será igual a la aceleración angular de B por su radio. Y esta es la otra ligadura, ¿vale? Así que mensaje importante. Primero, cuando hay una cuerda, las velocidades son iguales en todos los puntos de la cadena, ¿vale? Y eso vincula velocidades, pero también velocidades angulares. Y cuando tenemos dos puntos conectados por una cuerda, las aceleraciones tangenciales son iguales, ¿de acuerdo? Y eso, en el caso de los discos, o de las cosas que giran, de los sólidos, mejor dicho, vincula también sus aceleraciones angulares. Este es el tipo de ligadura que nos vamos a plantear cuando veamos una cuerda. Es decir, cuando tenemos nuestro esquema este en el que hablamos de ligaduras, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora diremos, ¿hay alguna cuerda? Pues automáticamente ya tenemos estas dos ligaduras, ¿de acuerdo? Muy importante. Bien, hay otro tipo de ligadura y es la que voy a llamar rodadura, ¿vale? O rodar sin deslizar. Rodar sin deslizar significa que tenemos un rozamiento estático. Y esto nos da una ligadura que dice, por ejemplo, vamos a poner aquí un disco girando sobre el suelo, ¿vale? Y a este punto B, vamos a llamar, va a quedar un poco feo, vamos a hacer otra vez el rectángulito, ¿vale? Al punto sobre el disco, en contacto, le llamamos A. Y al punto debajo del disco, es decir, sobre el plano, le llamamos B, ¿vale? Pues rozamiento estático para nosotros significa que no desliza. Por tanto, la velocidad relativa de A con respecto a B es cero. Es decir, rodadura no significa velocidad cero, significa velocidad cero con respecto al suelo. Lo digo porque puede haber problemas en los que el suelo se esté moviendo. Así que lo que nos importa es esta condición, ¿de acuerdo? Y la otra condición, de nuevo, la aceleración tangencial de A con respecto a B relativa es cero. No la aceleración total, sino la aceleración tangencial, porque este carrito podría estar acelerado hacia allá, por ejemplo, ¿vale? Así que, bueno, a partir de ahora, cuando veamos la condición de rodadura, nos lo digan que rueda sin deslizar, etc. O cuando veamos una cuerda, ya tenemos nueva información, ya tenemos nuevas ecuaciones que nos permiten cerrar el problema. Así que, fin de este vídeo.